¿Cómo se calcula el patrimonio neto? Lo primero que vamos a hacer es tomar en cuenta todas las cosas que tenemos. Si tenemos propiedades, si tenemos acciones, mismo si tenemos un coche. Y vamos a ponerle los precios. Las acciones es muy fácil, es el valor del mercado. En las propiedades podemos tomar en consideración el valor del mercado y restarle más o menos un 20%, porque nunca se venden a ese valor y además hay que descontarle los costos de venta. Un coche, lo mismo. Si tenemos alguna joya, cuadro, algo muy importante, también lo podemos tomar en consideración. Y si tenemos empresas, las podríamos evaluar a ver a cuánto se podría vender nuestra empresa. Igual, eso es algo muy teórico. Una vez que tenemos todos los activos, que son todas las cosas que nos pertenecen, les vamos a restar los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Las deudas que tengo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una propiedad de 100 mil dólares, pero tengo una hipoteca sobre esa propiedad y todavía no la terminé de pagar, voy a restarle el valor que me queda. Si yo la vendiera hoy, voy a pagar hoy la hipoteca y me quedaría el restante. Entonces, no hay que calcular los intereses futuros. Todas las deudas que yo tenga, voy a restarlas también. Entonces, el patrimonio neto es activo menos pasivo. Todo lo que tengo menos todo lo que debo me da el patrimonio neto. ¿Cuánto es el tuyo? Déjamelo acá abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!